Bueno, buenos días nuevamente. Voy a presentar las filminas en inglés y hablar en español para tratar de hacer un poco de equilibrio con los participantes de ambas lenguas. Como ustedes ven, la presentación se llama ¿Qué podemos hacer por el espectro? Y el título de la presentación les puede parecer inhabitual, pero lo que intento transmitir mediante el mismo es que normalmente tenemos muy claro lo que puede hacer el espectro por nosotros y es innegable que cada vez más servicios y aplicaciones requieren el uso del espectro de radiofrecuencia para su funcionamiento. Pero la única forma de conseguir un uso racional, equitativo, eficiente y económico de este limitado recurso natural, como decía yo en las palabras de bienvenida, es que hagamos algo por él, o sea, que hagamos una adecuada gestión del mismo, tanto a nivel nacional como internacional. Y de esto es lo que quería hablarles hoy. Si pasamos al siguiente slide, por favor. La gestión del espectro y de las órbitas satelitales asociadas es el resultado de actividades que tienen lugar tanto a nivel nacional como regional e internacional. Se trata de un proceso bidireccional en el que las políticas nacionales y regionales que están representadas en esta transparencia por la ANE a nivel nacional en Colombia y la CITEL a nivel regional en las Américas alimentan el marco internacional de la UIT y en modo inverso, los reglamentos y normas internacionales alimentan los marcos regionales y nacionales. En la siguiente transparencia. Si nos fijamos en la función de cada administración nacional en el desarrollo de las políticas de espectro, es importante definir desde el principio qué es lo más importante de la agenda política del país y cuáles son las prioridades nacionales. Los países tomaron conciencia durante la COVID-19 de que la conectividad y la transformación digital eran primordiales para construir una economía digital. En algunos casos, la prioridad pasó de aumentar la capacidad de la red en las zonas urbanas densas a mejorar la cobertura en las zonas suburbanas donde vive la mayoría de la población. La inclusión digital se hizo claramente indispensable. En otros casos, se prestó más atención a la conexión de las máquinas por objetos y al aumento de la eficacia de las industrias o también a conectar las poblaciones rurales o habilitar los servicios científicos para crear una sociedad más inclusiva y sostenible. En siguiente transparencia, por favor. Cualquiera que sea la política nacional, una regulación basada en resultados se centra en los objetivos y considera todas las soluciones que puedan utilizarse para lograr el resultado. Normalmente, la solución no incluye uno, sino varios servicios y redes. La conectividad de banda ancha, por ejemplo, puede ser proporcionada por varios servicios como las IMT, el Wi-Fi, los servicios fijos, los servicios por satélite en ojo y estacionarios, las plataformas de alta altitud y otros. Las autoridades reguladoras nacionales tienen que equilibrar entonces el espectro asignado a cada uno de los servicios que pueden proporcionar conectividad de banda ancha, así como la cantidad de espectro para proporcionar todos los demás servicios utilizados por los sectores público y privado, desde los servicios científicos hasta la radiodifusión, pasando por la aeronáutica y la radiolocalización. Siguiente slide, por favor. Si bien cada país tiene políticas y prioridades diferentes, en el ámbito internacional, todas las necesidades deben conciliarse para garantizar el uso racional, equitativo, eficiente y económico del espectro de radiofrecuencias, por parte de todos los servicios de radiocomunicaciones. Además, los países deben coordinar sus esfuerzos para garantizar que las estaciones de radio de un servicio en un país determinado no causen interferencias perjudiciales a las estaciones de radio de servicio de otros países. Siguiente slide. Además de atribuir el espectro y aplicar la normativa internacional, la UIT también elabora estándares internacionales para todos los servicios de radiocomunicaciones con el fin de garantizar un mejor rendimiento, calidad y asequibilidad. Los estándares de radiocomunicaciones permiten el funcionamiento general de las comunicaciones de emergencia, los sistemas aeronáuticos y marítimos, los sistemas de seguridad, la radiodifusión de televisión y muchos otros servicios. Siguiente slide, por favor. Una vez que los reglamentos y normas internacionales se transponen a los marcos regulatorios nacionales, los reguladores nacionales aún tienen que decidir cuáles son los mejores modelos para conceder licencias para nuevos servicios. Ya sea mediante la concesión de licencias locales, regionales o nacionales, o la concesión de licencias de espectro para redes públicas o privadas. Los numerosos enfoques pretenden dar cabida al creciente número de verticales y casos de uso que requieren el espectro. Mientras que las licencias localizadas pueden dirigirse a plantas industriales, puertos y aeropuertos, las licencias regionales o nacionales pueden dar acceso a la población en general. Mientras que algunas aplicaciones dependen de servicios con requisitos específicos, por ejemplo, proporcionar grados muy altos de fiabilidad de la red y privacidad de los datos, otras aplicaciones pueden tener requisitos menos estrictos. Corresponde a las autoridades nacionales de regulación el definir los modelos que mejor se adapten a las diferentes necesidades nacionales en cada banda de frecuencias. Siguiente, por favor. Incluso después de conceder las licencias para el uso de los recursos del espectro, hay que tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las políticas y los objetivos nacionales. De hecho, ampliar la conectividad en las zonas rurales y remotas es un primer paso. A continuación, las administraciones deben garantizar que los servicios y los dispositivos sean asequibles. que se dispongan de contenidos de interés para la población y que ésta cuente con los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar los servicios digitales. Siguiente. Por último, en la era post-COVID-19 no debemos olvidar dos consideraciones adicionales para la gestión del espectro, el impacto en el medio ambiente y la resistencia o solidez de las redes de comunicación. Las nuevas tendencias tecnológicas buscan dispositivos más eficientes desde el punto de vista energético y dado que el mundo se enfrenta a un mayor riesgo de catástrofes naturales y pandemias globales, la solidez de las redes es cada vez más importante para garantizar que los servicios puedan funcionar incluso en caso de emergencias o crisis. Siguiente slide. Como pueden ver, una adecuada gestión de los recursos del espectro es el medio para garantizar la amplia difusión de los servicios de telecomunicaciones y el uso de estos servicios para el desarrollo económico y social de todos los países. les agradezco mucho por su atención y le pido disculpas por la tos. Buenos días.